Mi región, ¿cómo empezar a describirte? Quizás comenzar por tus costas infinitas, por ese mar que durante años nos ha visto crecer y superar las adversidades ineludibles de la vida. Tus calles encuadran postales que nos hacen visible a los ojos del mundo, creciendo entre un patrimonio que con esfuerzo de muchos sectores y personas cada vez se hace más cultural. Durante años hemos trabajado el mar, la tierra, tus valles y cordillera. Hemos creado industria, turismo, alimento, comercio y sobre todo talento. Y lo hemos logrado con la voluntad de tantas generaciones que han amado y creído en nuestro gran Valparaíso. Hoy es tiempo de mirar juntos el futuro, de poner nuestras voluntades en el Valparaíso que soñamos, impulsar la ciencia, la tecnología y la incansable búsqueda de nuevas respuestas a los desafíos que enfrentamos. Región de Valparaíso, hoy es nuestro turno.